Muy buenas tardes, ya llega Piso 6 con entrevistas, videos, noticias y lo más pegado de Cuba y el mundo. Todo esto solo para ustedes, no se muevan porque ya comenzamos. De donde son los cantantes presenta hoy a una cubana que fusionando nuestra música ha llegado a los planos más estelares de los escenarios y la televisión italiana. Adaira Latina, en Piso 6. Bueno, ciertamente estoy realizando una enorme labor aquí en Cuba. En Cuba, realicé una carrera bastante amplia por todo el país con mi música. Soy cantautora de algunos años ya, 10 años más o menos en la música. Ahora estoy haciendo este tema que está pegando muchísimo, Hadi Gimaha. Está gustando mucho, sobre todo en Italia, lo estamos promocionando. Y ahora va a ser parte del Festival Latinoamericano, donde pienso compartir escenario con tantos músicos internacionales y la gente del panorama. Mi música es sobre todo fusión latina, donde logro mezclar los géneros musicales, tanto cubanos como latinoamericanos y del mundo. Mi tierra es lo que más quiero y creo que los temas se pueden dar a conocer también aquí. Yo he cantado muchas cosas internacionales aquí en Cuba y ciertamente la gente le gusta y los fans, tengo fans que me dicen, ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y bueno, ahora es una oportunidad de decir lo que estoy haciendo, lo que está realizando a Daira Latina. El disco Revelación es un CD que he creado con 13 temas musicales de fusión latina también, donde se encuentra este tema, Hadi Gimaha, del cual hice referencia anteriormente. Bueno, el CD Revelación también está por Creadores.net, que es una web profesional para la gente de la cultura y creo que ha tenido mucha aceptación en el público latinoamericano, la gente cubana. Y bueno, nada, estamos ahí con estos temas que los realizaron músicos cubanos también, del Toro Gil, Francis y mucha gente que puedo mencionar. Pero bueno, son tantos que envío saludos a todos. Chao. Chao.